Por favor. Agradezco la opción, pero he meditado mucho esta decisión y necesito para ganarle a esta enfermedad. Fue una decisión que tomé con mi familia y es la mejor. Gracias de nuevo y torné mi compromiso de trabajar desde otro lado, pero con la misma voluntad. No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles. Muy bien. Gracias. Gracias.